Pónganse pa' las cosas que siguen verando el sol Que hablan de la salsa, mentiras de llamas son Dicen que del extranjero ha llegado Dios mandé Por eso le digo a usted, le digo con emoción Que se pongan pa' las cosas que siguen verando el sol Pónganse pa' las cosas que siguen verando el sol Si te hablan de la salsa, mentiras de llamas son El sol no tiene rival, ha viajado el mundo entero Le digo caballero, le digo con emoción Que se pongan pa' las cosas que siguen verando el sol Pónganse pa' las cosas que siguen verando el sol Si te hablan de la salsa, mentiras de llamas son Lo cantó Benny More, Roberto Fas y Marquez Pónganse pa' las cosas que siguen verando el sol Pónganse pa' las cosas que siguen verando el sol Pónganse pa' las cosas que siguen verando el sol Pónganse pa' las cosas que siguen verando el sol Que sigue esperando 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 el sol Música 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 Yo creo que a los soneros hay que vendarle los ojos a ver si así se me inspiran en un bonito 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 guau guancó a ver si así se me inspiran en un bonito guau guancó a ver si así se me inspiran en un bonito guau guancó pensando estoy que cuando al señor al extranjero se marchó Música Música Por eso es que como hermanos repetimos a una voz que toquen el guaguancón, que toquen el son cubano. Aquí tenemos el guaguancón, 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 aquí tenemos el guaguancón. ¡Juega, Turi! Aquí tenemos el guaguancón, aquí tenemos el guaguancón, aquí tenemos el guaguancón. Caballero, aquí tenemos el guaguancó Y le, y le, y le, y le Aquí tenemos el guaguancó Caballero, ahora voy a contarle Aquí tenemos el guaguancó Lo que un día ya hemos sucedido Aquí tenemos el guaguancó Una bronca que presencie yo Aquí tenemos el guaguancó Este malata imprense Aquí tenemos el guaguancó Caballero, el guaguancó Aquí tenemos el guaguancó El guaguancó no se va a contar Aquí tenemos el guaguancó El mixto river, fuerte adoro Qualla Ice, salla, e salla No se va a contarle Si, ahí está Aquí vemos ahora bajona Vacar esto Y de laura 가장 una espada Y la gente Eso es感ar Lo que hace El guaguancó books Como sea Y the ¡Gracias! 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 gran para el vikingón 合佑 por las sombras que adornan al cine o mío yo me voy bien temprano para el birlikte", en La Habana ¡Oh! se acabó el Llané yo me voy bien temprano para el ahl se acabó mañana Mañana me voy temprano, me marcho al amanecer con el bachete en la mano y el sombrero de Yarey. Se acabó el Yarey, yo me vuelvo a la mañana, se acabó el Yarey, me levanto bien temprano, se acabó el Yarey, soy conforme a mi destino, se acabó el Yarey, pero rebelde al maltrato, se acabó el Yarey, yo soy un hombre sensato, se acabó el Yarey, servicial y buen amigo, se acabó el Yarey, ahora sola todo lo bueno lo digo, se acabó el Yarey, tengo mi filosofía, se acabó el Yarey, yo detesto la hipocresía, se acabó el Yarey, de aquellos que son cobardes, se acabó el Yarey, yo soy persona de alante, se acabó el Yarey, ni vivo de fantasía, se acabó el Yarey, ay mira cosa buena, se acabó el Yarey, oye yo estoy contando, se acabó el Yarey, yo me voy pa' La Habana, se acabó el Yarey, Yarey, yo me voy pa' La Habana, se acabó el Yarey, yarey, yo me voy pa' La Habana, se acabó el Yarey, yo me voy pa' La Habana, se acabó el Yarey, Yarey, yo me voy pa' La Habana, se acabó el Yarey, pickles, ¡Gracias! 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 Se acabó el cabello Se acabó el caray Se acabó el caray Se acabó el caray ¡Fuera, Rubén! ¡Fuera, Rubén! ¡Fuera, Rubén! ¡Fuera, Rubén! ¡Fuera, Rubén! Gracias por ver el video. 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 Esto no tiene... Yeah... 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 Y si se me vuelve fiera, cierre y me llevo la llave Yo como cantera, jueguen conmigo y yo como cantera El niño Rivera, puertas de ojo 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 ¡Catalina, esto no se acaba! El niño Rivera, puertas de ojo El niño Rivera, puertas de ojo Que yo como cantera 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Redondos, redondos, redondos Redondos, redondos Redondos, redondos Tocan bien, al corey Tijuana Tocan bien, al corey Tijuana Tocan bien, al corey Tijuana Amaliano Yo vengo a suplicarte Que vaya hasta Calle Hueso Le diga a los sitios haceré Que se llegue a Pueblo Nuevo Y le diga a San Leopoldo Que lo espero en Atare Para el gran rumbón Que efectuamos en Lullano Y dile a los viboreños Que al cerro yo lo invite Para que vaya a beber Y diga que toco yo También a la tumbadora El cuero se le cambió Para que gocen los barrios Este lindo guaguanco Vete a Belén Y dile que toco yo 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 Oye muchacho Amalia en las nubes Así este lindo guaguanco Vete a Belén Y dile que toco yo Cayó Hueso Cayó Hueso Cayó Hueso Y su victoria Este lindo guaguanco Vete a Belén Y dile que toco yo Vete a Belén Y dile que toco yo Hasta allá los viboreños Y maringuedo Y maringuedo Y maringuedo Vete a Belén Y dile que toco yo Caballero Todos los barrios Ya tienen su guaguanco Vete a Belén Y dile que toco yo ¡Ay Rubén! 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 Casirauen ¡Se puedelivar! ¡Ay Rubén! ¡Remilemaz Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Que no soy yo Y dile 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 que no soy yo Soy campesino y vejo del monte Soy campesino Soy campesino y vejo del monte Soy campesino Soy campesino y vejo del monte Soy campesino Yo vengo de la montaña Cantando este lindo son yo vengo de la montaña cantando este listo son son que sabe a piel y a caña, son de aguardiente y bongón Soy campesino y beco del monte, soy campesino 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 De la montaña yo vengo, que circunda el verde llano De la montaña yo vengo, que circunda el verde llano Soy juaguiro, soy cubano, y a mucho orgullo lo tengo Del monte, como vengo bailando, del monte, vengo guarateando Del monte, a mí me gusta gozar, del monte, a mí me gusta bailar Del monte, como toco, como gozo, del monte, oye mira Del monte, ese que está tocando ahí, del monte, ese lo conozco yo Del monte, ese se llama, del monte, Manora Del monte, y el otro se llama, del monte, Ayapito Del monte, que me toca la tumba, del monte, yo vengo bailando Del monte, vengo guarateando, del monte, yo vengo gozando Del monte, no vengo como vengo, del monte, vengo, vengo del monte Del monte, vengo gozando Del monte, del monte, del monte Del monte, del monte Del monte, el monte Del monte, el monte Del monte, del 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 monte 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 El monte Del Venice Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Esta es la última! ¡Qué risa! ¡Ah! ¡Catas! ¡Catas! ¡Catas Queenie! ¡Ah! ¡Oye como es! ¡Qué rico, qué bueno! ¡Ah! ¡Mira los cueros! ¡Mira los cueros! ¡Eh! ¡No lo duro! ¡No lo duro! ¡El duro de Queenie! ¡Catas Queenie! ¡Suave! ¡Suave! ¡Suavecito! ¡Vengo! ¡Juégate acá! ¡Juégate! ¡Ata! ¡Ese negro que está ahí se llama Nava! ¡Yeah! ¡Ata! 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 ¡Ata Música Oh la la, oh la la, oh la la Oh la la, oh la la, oh la la Oh la la, oh la la, oh la la Oh la la, oh la la, oh la la Oh la la, oh la la, oh la la Oh la la, oh la la, oh la la ¡Creador del cha-cha-cha! ¡Creador del cha-cha! 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 ¡Creador del cha-cha-cha! ¡Creador del cha-cha-cha! ¡Creador del cha-cha-cha-cha! ¡Creador del cha-cha-cha! Música 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 Allá veranes, los ricos palmares, fiesta de sol Y a sus mujeres le canto porque son el fruto de rico sabor Y a sus mujeres le canto porque son el fruto de rico sabor Son, son, son de mi Cuba Son, son, son de mi Cuba Son, son, son de mi Cuba Son Son, son, son de mi Cuba Son, son de mi Cuba Son, son de mi Cuba Para mi Cuba yo traigo un son Que cantaré de mi corazón Para mi Cuba yo traigo un son Que cantaré de mi corazón Y canto a sus mujeres azules Su mar de esmeralda y su cálido sol Canto a sus cañaverales, sus ricos palmares y su fiesta de ron Y a sus mujeres le canto porque son el fruto de rico sabor Y a sus mujeres le canto porque son el fruto de rico sabor Son, son, son de mi Cuba 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 Son, son, son de mi Cuba Son, son, son de mi Cuba Son, son de mi Cuba ¡Gracias! 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 Son, 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 vim y cuba son Son, son, vim y cuba son Son, son vim y cuba son Para mi Cuba yo traigo un sol Que canta leve en mi corazón Para mi Cuba yo traigo un sol Que canta leve en mi corazón Ese es un trombo Con el caballo de Mauricio Bonito Chiquiquitos flores Minas del río ¡Jesús! Música Para mi Cuba lo traigo un son Me encanta alegre mi corazón Para mi Cuba lo traigo un son Me encanta alegre mi corazón Y canto a sus mujeres azules Su mar de esmeralda y su cálido sol Y canto a sus cañaverales Sus ricos palmares y su fiesta de ron Y a sus mujeres le canto Porque son el fruto de rico sabor Y a sus mujeres le canto Porque son el fruto de nuestro sabor Son, son, son de mi Cuba Son, son de mi Cuba Son, son de mi Cuba Son, son, son de mi Cuba Son, son, son de mi Cuba 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 Son siempre mi corazón Para mi Cuba yo traigo un son Que cantaré de mi corazón Para mi Cuba yo traigo un son Que cantaré de mi corazón ¡Eso es un trombo! ¡Eso es un trombo! ¡Monito! ¡Eso es un chiquitito! ¡Eso es un trombo! 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 Son, son, son Son, son, son Son, 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 son Son, 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 son Son, 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 son Son, 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 son Es una fiesta de cueros, señores. Agapito. Agapito no, Guillermo, chica. Agapito no, Guillermo, chica. Agapito no, Guillermo, chica. Agapito no, Guillermo, chica. Aguantitos no, Guillermo. Aguantitos no, Guillermo, chica. Quiero bailar ¡Oye, mi coro, bebé! Me paro a los cuarons Con el cargón En mi manda guano Quiero bailar Me paro a los cuarons Con el cargón En mi manda guano Quiero bailar ¡Oye, chinalita, ven a marachar! Ven conmigo a gozar Esta onda que quiero que vengas a bailar Pero a gozar A gozar, vengan A gozar Miguelito Poli Llena de cargón Miguelito Poli Llena de cargón Desde 1920 China Vengo pulsando la lira Yo canté con los sonidos Y ninguno me echó nada En Guantálamo Namá Donde yo me sacudí Uno llamado Pepe Luis Que ese sí me daba bueno Yo me mantuve sereno, China El tiempo que estuve allí Aguara ya El niño Rivera Viene a descargar El niño Rivera Viene a descargar ¡No, no, no! En el centro de la tierra Este es los tres, señores Y este sí me dijo ¡No, no! Un, no, no! ¡Sí, señor! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ay, mamá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias Juvana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!